Cuéntame cómo haces tú para ver otra vez la luz Enséñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti Muéstrame cómo se detiene este amor que me atormenta ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo Todo el infinito universo del deseo no te consigo sin mí Sé que cuando tú te decidas y no sabemos apenas hoy Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia Morelia Oriéntame cómo debo hacer para fingir que no me interesa Muéstrame, dime de una vez cuánto lleva aprender a ser feliz Enséñame a poder negarme y mantenerme a distancia Música ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Música Y todas las palabras del mundo podrán convencerte que yo En el infinito universo del deseo no te consigo sin mí Música Sé que cuando tú te decidas y no sabemos a pleno sol Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Música Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia Música ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? Música 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 Música